Ok, bueno pues, fuertes aplausos para el set de New World, con D.C.M. Y bueno, pues, ellos están donde deben estar, ¿dónde? Quiero que les digan dónde están ellos. Bueno pues, vamos a seguir adelante. Y bueno pues, M.M. Producciones, quiero mandar un saludo a toda la gente que mostró, con todo ese escenario, a toda la gente del audio, a todo el scout técnico de M.M. Producciones, fuertes aplausos para ellos porque trajeron el espectáculo para ustedes, así que fuertes aplausos señores para todo el scout M.M. Y bien, bueno, vamos a seguir adelante con más y mejor música, que de hoy un DJ que será para todos ustedes. Sin más ni más, nos vamos con Alberto Castellán, DJ Alvin Juan. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!